Hola amigos, bienvenidos a Galletas Alegra Hoy volvemos con otra galleta de Navidad En este caso es Mickey Mouse Me la pedisteis el año pasado La intenté hacer, hice la plantilla La verdad es que la estropee en un par de ocasiones Y ya, bueno, se me fue pasando el tiempo Y no me dio tiempo a subirla Así que dije que este año iba a ser de las primeras Porque siempre me gusta cumplir vuestros deseos Y bueno, aunque sea con un año de retraso Aquí va Mickey Mouse de Navidad Os voy a dejar aquí arriba los vídeos sobre las plantillas Yo veis, tengo estas guardadas del año pasado Son una maravilla de plantillas Las tengo guardadas en unos sobrecitos En una caja de zapatos las tengo por temas Ver perfectamente limpias y bien guardadas Así que las podemos reutilizar siempre que queramos Si no las podéis hacer plastificadas No importa, os dejo otra técnica Que podéis hacerlo con los mismos bricks de leche Con ese tipo de cartón que viene plastificado Que también aguantan fenomenal No son tan bonitas, pero aguantan fenomenal Bueno, lo que os voy contando He preparado glasa Bueno, os voy a poner también el vídeo Sobre cómo pasarlo a rotulador A la galleta Una vez que lo tenemos en rotulador cinta comestible Empezamos a decorar He preparado glasa de varios colores Es una glasa de consistencia fluida Este negro también es de consistencia fluida No quería preparar demasiado Porque luego siempre me está sobrando Entonces, lo que he hecho ha sido cambiar la boquilla En vez de usar una boquilla del número 2 Que es la que suelo usar Con lo cual el cordón que me va a hacer de glasa Es bastante gordito Sino que he puesto una boquilla del 1,5 de PME Que sabéis que me encanta Valdría lo mismo un número 1 de Wilton O un tamaño así Y entonces, bueno, pues vamos a hacer Como veis El delineado de los ojos La curvita de debajo de los ojos Y la boca Y el fondo de la boca Y ahora, pues nada Podemos hacer Vamos a hacer el resto del negro Mientras esto se va secando Os comento que tenía intención De cambiar la boquilla Por una boquilla del número 2 Que es la que en un primer momento Hubieras usado Para este tipo de partes negras ¿Vale? Que son mucho más amplias Más grandes Entonces, la boquilla más grande Lo que tiene es que La glasa sale más rápido Y lo haces más rápido ¿Qué riesgo tienes De hacerlo más despacio Con una boquilla más fina? El riesgo que tienes Es que en lo que vas haciendo La primera parte Y vas rellenando todo Como vas más despacio Se te puede ir secando La primera glasa Y ya no te queda igual de bien Pero como estas partes Son bastante pequeñas Todo lo que tenemos que rellenar Pues no he necesitado Cambiar la boquilla Veréis que vais a notar Esa diferencia Os estoy poniendo el vídeo Un poquito más despacio Me lo pedí a María Por comentarios Que no los pusiera tan rápidos Para poder verlo Con más claridad No me gusta un poco Que los vídeos sean muy largos Pero bueno Así también los podéis ver Un poquito mejor Vosotros me vais poniendo En comentarios Y yo voy haciendo Lo que más os guste Lo extendemos muy bien La glasa Como veis es una glasa Bastante fluida Por eso va quedando Bastante lisa Y muy bien Pero en el primer momento En los primeros dibujos Como luego vamos a cubrir Con glasa Alrededor de las líneas negras No importa tanto Que no sea muy 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 fina Ni muy como solemos hacer Normalmente Con la glasa más espesa Lo que sí os comento Lo que sí os comento Es que el negro Yo tengo deshidratador Como quiero hacer las galletas Un poquito rápido Lo voy a poner un rato En el deshidratador Que se me vaya secando El negro tiñe bastante A veces con otros colores De alrededor Por la humedad Que le pasa A lo mejor otro color Que le vayamos a añadir ahora O porque Sabes cuando está Todavía bastante húmedo Entonces el negro Jugad con él con cuidado Id aprendiendo Cómo funciona En vuestro clima El tipo de colorante Que utilizáis De acuerdo No pongáis la glasa Muy muy fluida Porque eso hace Que tenga mucha humedad Y entonces sea más fácil Que tiñan los colores Os haré de todas maneras Como os comentaba A ver si empiezo Con los vídeos más cortos Para todo este tipo De problemillas Que nos van surgiendo Al principio Cuando empezamos a decorar Bueno a mí me pasa A veces también De vez en cuando Y normalmente Es por la humedad De la glasa Por poner la glasa Demasiado fluida Le he hecho el gorrito En rojo También glasa Glasa de consistencia media De acuerdo Una boquilla del número 2 Y ahora vamos Con el color carne He hecho un color carne Como sabéis Siempre uso el color Os lo dejo siempre abajo Los colores Es el color páprica De Sugar Flyer Me encanta Además es eterno Porque usas muy poquito Es manchar con un pincelito Vamos con un palillito Un poquito la glasa Y enseguida tiñe Así que me ha tocado Añadirle un poquito de blanco Porque la cara De Mickey Es más clarita Sin embargo Me ha cogido bastante tono Este tono Tiñe bastante O sea Se gasta muy poquito colorante Entonces Lo que tenemos que hacer Con muchísimo cuidado Le vamos poniendo Y con mucho cuidado De no tapar Las líneas negras De acuerdo Vamos poco a poco Con ayuda del pincho Nos vamos acercando Para dejarle una línea No demasiado gruesa Simplemente Que se note Como si dijéramos El hundido Como veis En la misma forma En la que tenemos La plantilla Por eso siempre es conveniente Esta está plastificada Porque la plantilla Que he usado Si la hicierais Con el brick de leche Por ejemplo Pues si que os sería conveniente O bien en el celular En el móvil O en papel Que tengáis la imagen original Para ir fijándoos Un poquito En los detalles Vamos con cuidado Vamos a dejar el hueco De la nariz La agitamos un poco Que se extienda muy bien Y lo dejamos Y lo vamos dejando secar Podemos hacer el blanco Directamente dentro de los ojos Porque está separado Por la línea negra Que ya está seca Y no se va a tocar Con el color carne Aquí vais a ver En la otra ocasión Como os comentaba El año pasado La estropee Más de una vez Y esto es una parte Un poquito delicada De acuerdo Tenemos que tener mucho cuidado Yo he puesto muy alegremente El blanco Os recomiendo Que vayáis más despacio Añadiendo el blanco Si ponemos demasiado Nos va a sobrepasar Casi digamos Un poquito La línea negra Y la vamos a tapar Y claro Ahí lo estamos estropeando ¿Veis ahí? Ahí un poquito lo he estropeado Entonces ¿Qué nos toca? Bueno Pues os lo quiero poner todo En vez de poneros Como si me ha quedado perfecta Os voy poniendo los fallos Que yo comento también Para si os pasa A ver que podíamos hacer Bueno Yo con ayuda del pincho Ya sabéis Si no tenéis pincho Con una brocheta Con un palillo Le vamos sacando Un poquito el exceso Aquí he puesto demasiado blanco Y por naturaleza Eso se extiende Y al final Cubre el negro Entonces Vamos a ir quitando Y vamos a intentar Quitamos un poquito de blanco Y en la medida de lo posible Vamos a limpiar el negro No os preocupéis demasiado No nos va a quedar muy perfecto Pero Luego con el pincel Le vamos a cubrir Para que nos quede la línea Lo más homogénea posible Ya veréis Que tiene fácil arreglo Salvo que lo inundemos demasiado Así que no os precipitéis Como yo Hice un poquito más de espacio Un poquito menos de glasa blanca Vamos extendiendo Y vamos añadiendo Para que el ojo también Nos quede con el grosor Que queremos Una vez que ya lo hemos hecho así Ya veis que todavía se nota Un pelín mal Ahí en el ojo Pero ya lo arreglaremos Veréis Vamos rellenando Lo que es el gorro De acuerdo La parte blanca Como veis el negro Yo en mi caso Ha sido gracias Al deshidratador No pasa el color No tiñe al blanco Aunque está relativamente fluido Precisamente porque está bastante seco ¿Vale? Entonces os comento Mirad Cuando a veces no dibujamos demasiado Con el rotulador Como no había hecho yo Muy bien Muy claramente Las hojas de acebo He tapado un poquito Pero es lo que os decía Si vamos Os decía en el vídeo de ayer Si vamos tapando perfectamente Si vamos haciendo cada capa En su momento Es decir Aquí las hojas Y el acebo Es lo último Y lo que está más arriba Lo mismo que la nariz Digamos que es lo que más sobresale Si lo hacemos lo último Podremos corregir Si hubiera hecho primero Las hojas de acebo Y lo estropeo Me es más difícil Arreglarlo con el blanco ¿De acuerdo? Bueno Otra cosita aquí Otro detalle importante Le vamos a hacer Un brillo en la nariz Como veis tiene un brillo blanco Pero no lo queremos hacer Cuando la nariz esté seca Sino húmeda Para que nos haga el brillo Y nos quede la nariz Perfectamente lisa ¿De acuerdo? Cuidado cuidado Porque aquí tenemos otra vez El riesgo de que ese blanco Nos vaya a manchar En un primer momento A mí se me iba pasando Entonces lo que hacéis Le añadís otro poquito blanco más ¿De acuerdo? Si veis que se empieza a manchar Y lo vamos a dejar secar Al final a mí me ha quedado perfecto Vamos Hemos dejado secar el blanco Y ahora vamos entonces Con las hojas de acebo Son dos Las vamos a hacer por separado Primero una La otra como veis Lo había tapado de blanco Pero en el momento Que se me ha secado la primera Voy a hacer la segunda Como no tengo el dibujo hecho Pues voy simplemente Mirando la plantilla Un poquito la forma que tiene Lo extiendo bien Un poquito con el pincho Lo que son los extremos ¿Vale? Porque la acebo Como es así puntiagudo Que me quede bien puntiagudo Y vamos haciendo las bolitas Tened cuidado Porque yo he tenido que retirar una Aunque luego en el vídeo no ha salido Porque las he puesto Demasiado juntas Y demasiado rápido Mejor ponéis una Dejáis un tiempo Vais haciendo la lengua Y cuando ya vaya secando Hacemos la otra La otra bolita Para que no se nos fusionen Y nos quede como Un solo Una sola bola En la lengua Como podéis ver Realmente en el original Es rosita Pero no he querido tampoco Preparar un color más Si acaso luego le damos un matiz O lo dejamos tal cual Si nos gusta El blanco ya está Perfectamente seco Así que bueno Una de las opciones Que tenemos para pintar los ojos Los podríamos haber hecho Con glasa De la siguiente manera Haber dejado el hueco Y haberlo pintado Os estoy preparando también Una de Pluto Y en ese caso Voy a hacerlo De otra manera Para que tengáis opciones Y elijáis vosotros En cada momento Como podáis hacerlo Yo a esto Me parece muy cómodo Porque es un poquito De De colorante negro Del que usamos Para teñir la glasa Un poquito De alcohol blanco Yo siempre tengo así Una Un poquito de En este caso ahora De vodka Y voy pintando Como os decía También como veis Estoy arreglando La línea Como ya está Perfectamente seco Con un poquito Le voy arreglando La línea Con este pincel fino Es un pincel Del número 0 ¿Vale? Va siempre de más a menos Los más gruesos Son un número más alto El 0 sería el más bajo Aunque luego Tenemos todavía más finos Porque hay Pincel 0 0, 0, 0, 0, 0 No sé cuántos ceros No sé exactamente A cuánto llega Yo me compré Este más finito En una papelería Que solamente utilizo Para esto Es de papelería Pero voy a buscar Incluso más Más finos Y os iré contando Bueno Con muchísimo cuidado Con detalle Vamos haciendo Los ojos Para que nos queden iguales Si queréis Que lo hagan otras galletas Lo que pasa Que estos ojos Son relativamente sencillos Podéis marcarlos Primero con un rotulador Tenta comestible Lo marcamos Y ya luego Rellenamos con el pincel Podemos hacerle ahora Las líneas Con un rotulador O también con pincel Si queréis En los acebos En las hojas De acebo Y ahora Lo único que voy a hacer Que esto ya es Es opcional Me he emocionado Un poquito Haciendo un poquito Las matices Del papá noel Patinando Que subíamos ayer Y entonces Ahora he dicho Pues mira Voy a probar también A darle un poquito De volumen Un poquito de forma Al gorro De papá noel De miki Y entonces La verdad es que Es sencillo Que he hecho He preparado por una parte Como os decía Con un poquito De polvos blancos Estos son de sugar flyer Es colorante blanco En polvo Porque Si cogeis un poco Colorante líquido En blanco No va a teñir Igual de bien Es muy flojo Y además Suelen ser muy líquidos En vez de ser tan en gel O en pasta Como los otros Así que lo que hago Es cojo el polvo Le pongo un poquito De alcohol Y voy creando Junto Como veis Con un poquito De negro Estoy creando Aquí en un borde Un poquito De gris Vale Un poquito Es como una especie De pasta gris Vamos humedeciendo Tengo aquí al lado También El cuenquito Que tiene un poquito De alcohol En mi caso Ahora mismo Estoy usando vodka Vamos humedeciendo El pincel Porque si no No resbala Y no podemos pintar De acuerdo Siempre es un poquito Jugar humedeciendo Muy poco húmedo Si humedecemos Demasiado la glasa Vais a ver Que os salen Si os salen Unos agujeritos Es porque hemos humedecido Demasiado la glasa Así que Escurridlo muy bien E id muy poco a poco Y si me preguntabais En un comentario Si podía usar agua Lo he estado usando La verdad es que Funciona igual de bien Con una diferencia No seca tan rápido El alcohol Evapora muy rápido Y hace que seque muy rápido Y la pintura quede depositada Sin rastro de alcohol No deja ni sabor Ni nada por el estilo Pero queda muy rápido La pintura depositada El agua Tarda mucho más en secar Así que tened mucho cuidado Lo podéis dejar reposar Y usarlo también ¿Vale? Bueno Si os ha gustado el vídeo Dejadme un like aquí abajo Suscribiros para seguirme Que subo muchos vídeos A la semana Un besote gordote Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!